Estimados estudiantes, bienvenidos a su programa de tecnología y ensañamiento ambiental perteneciente a la cadena de formación ambiental de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Permítame presentarme, mi nombre es Víctor Fabián Forero, líder de programa a nivel nacional. En esta oportunidad quiero contextualizarlos acerca del programa. Actualmente contamos con 98 créditos académicos, de los cuales 89 hacen parte de los cursos obligatorios y 9 hacen parte de los cursos de profundización, en los que cada uno de ustedes podrá seleccionar los cursos de su interés de acuerdo a sus necesidades específicas. Quiero invitarlos a que se incorporen en las líneas de investigación que tiene la tecnología, en temas tales como la gestión integral de los residuos sólidos, el tratamiento de aguas, la gestión de residuos hospitalarios, la gestión ambiental y la parte de reglamentación ambiental. También quiero invitarlos a que participen del componente práctico que es obligatorio, componente práctico que se encuentra constituido por visitas de práctica, laboratorios, talleres guiados y otras actividades que les permitirán a ustedes desarrollar las competencias y destrezas que un tecnólogo de saneamiento ambiental debe tener. También los quiero invitar a los demás eventos académicos que la escuela y específicamente el programa viene desarrollando, tales como el Congreso de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente sobre el Desarrollo Sostenible, donde cada uno de ustedes podrá participar con propuestas de investigación, también sus directores de cursos y otros docentes invitados. Es importante que sepan que la universidad y específicamente el programa cuentan con convenios con instituciones de gran importancia, tales como ACODAL, la institución encargada de la ingeniería ambiental y sanitaria a nivel nacional, también con el Consejo Colombiano de Seguridad y otras instituciones educativas como el SENA y la Universidad Distrital. Quiero invitarlos en este momento entonces que iniciemos actividades con mucho dinamismo y nos incorporemos a nuestras redes académicas y de investigación. Recuerden, mi nombre es Víctor Fabián Forero, mi correo institucional es victor.forero.edu.co. Bienvenidos.